Música Cordial saludo, apreciados estudiantes, tengan una muy cordial bienvenida a esta unidad 3. En esta tercera unidad nos enfocaremos exclusivamente en el pasado progresivo, sus estructuras gramaticales y uso en contexto. Esta tercera unidad, al igual que las unidades anteriores, está compuesta por tres espacios de aprendizaje. Cada espacio de aprendizaje diseñado única y exclusivamente para que usted mejore sus habilidades en la lengua extranjera. El primer espacio de aprendizaje, gramática, está diseñado única y exclusivamente para analizar las estructuras gramaticales del pasado progresivo. El segundo espacio de aprendizaje, audio oral, está diseñado única y exclusivamente para que usted haga sus prácticas de habla y escucha. El tercer espacio de aprendizaje, lectoescritura, está diseñado para mejorar sus habilidades de lectura y escritura. Habilidades que podrán ser aplicadas en todos sus contextos. Una vez más, bienvenidos a esta tercera unidad. Muchos éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!